Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy, otro día más jugando al Pandora Stower. En el último episodio nos pasamos la segunda mazmorra, ¿vale? Conseguimos la carne de amo y se la dimos a Elena. Y hoy estamos aquí que vamos a empezar la tercera mazmorra, pero antes vamos a entrar un segundillo a ver... Vamos a ver a Mazda para comprar y hablar con ella a ver qué dice. Sí, vamos a venderle la carne. ¿Nos da 130 o qué? ¿Material de lectura? Muy bien. Vamos a ir al taller, ¿vale? Tenemos muchos objetos que reparar porque el boss nos rompió un montón de objetos. Así que vamos a empezar, vamos a repararlos todos. Cristal de roca, pieza... Me rompió incluso la mayoría de armas, excepto la arma, el resto todo me lo rompió. ¿Vale? Vamos a repararlo todo. Si es que me ha dejado sin dinero casi. Y... Vamos a crear objetos. Me interesa crear medicinas porque no tengo. ¿Vale? Vamos a crear... Ah, con el mugo medicinal, sí. Ok. Meter en la bolsa. Venga, vamos a hacer un par más. Y así. Vale. Meter en bolsa, ok. Ah, pues creo que he hecho de más, pero bueno, de igual. Vamos a ver si hay algo más que puedo hacer. Hay muchos objetos que puedo hacer. Pero no sé si me interesa. Ahora lo veré. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si puedo comprar algún objeto. Comprar. Vamos a comprar medicina. Y vamos a comprar... Un cinto de cuero, ¿vale? Para que nos mete el espacio en el equipo. La valla de Dríada y el agua de Ninfa. Vamos a comprarlo. Venga. Y... Vamos a mejorar el arma, que podemos mejorar... ¿No podemos mejorarla? Nos falta un mercurio. Vamos a ver si podemos hacer un mercurio. Taller, crear... Creo que podemos hacer un mercurio. A ver si podemos. Tiene que estar por aquí. No podemos, que nos falta. Dos trozos de metal. Y puedo comprarlo. Porque creo que esta lo tiene para vender. No tengo dinero. Ah, pues no puedo mejorar el arma. Vale. Y... Vamos a ver a ver qué nos dice. Estoy segura de que ya habrá visto todo el mineral que hay en el obelisco o la pide. El más valioso es uno que brilla por la noche y que se dice que está hecho de luz solar. Durante el día no se distingue el mineral normal, así que hay que buscarlo al caer la noche. Bueno, pero no voy a ir por la noche ahí, así que... Tampoco. Y creo que ya no tengo nada más. Oye, no te olvides de llevarte esto. No tienes que darme nada a cambio. Hoy por ti, mañana por mí. Precio a su cabeza. El ejército busca a una tal Elena, la cantante del Festival de la Cosecha, y a su compañero. Un joven de cabellos dorados. Se le ha puesto un precio sin precedentes a sus cabezas. En la aldea de Elena, al norte, los lugareños comentan que han visto al joven de cabellos dorados y corren rumores acerca de si será un soldado del reino de Athos. El ejército cree que se trata de un espía del ejército de Athos, pero incluso tras ser interrogados, los padres de las chicas no han dado ninguna pista sobre su posible paradero. Hay quienes claman venganza sobre Athos y todos aguardan el próximo movimiento del ejército con ansiedad. Está a la vista. Ahí ya no empiezan a decir más cosas de la historia. Están diciéndonos bastantes cosas. Bueno, vamos a dejar un segundo en el baúl la mayoría de los objetos para que no se me partan. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar las vallas de dríada. Vamos a dejar las dos. El cristal de roca, el agua de nimpa, las piezas de plata. Que tengo tres. El diente de bestia no lo tengo. Ah, bueno, sí, porque este no lo tengo equipado. Vamos a dejarlo. Los seis fangos también. Vamos, hoy, que hay que subirlo. Las dos amatistas. El mugro no lo vamos a quedar. El mercurio también. El cinto no. Y todo está muy chupi guay. Y vamos a hablar con Elena. Le vamos a dar el cinto de cuero. Para que nos aumente lo que viene siendo el espacio para poder tener objetos, ¿no? Vamos a hablar con Elena. Está ahí. La vemos ahí, al fondo. Y sigue cantando. Pero vamos a interrumpirla. Muchas gracias por todo, Aaron. Vale, vamos a darle un regalico. Vamos a darle aquí. Tenemos el cinto de cuero. Lo siento, Aaron. Pero creo que esto no me sirve para ampliar tu bolsa. ¿Te importa si me quedo con ello de todas formas? Seguro que se me ocurre cómo usarlo. Bueno, vale. Pero bueno, me he gastado 1500 de dinero. Desde pequeño siempre me ha gustado cantar. Nadie me ha enseñado a cantar. Aprendí yo solo a hacerlo porque me gustaba mucho. No me des motivos para preocuparme, ¿de acuerdo? Si algo llegara a ocurrirte... Y ya no dice nada más interesante. Pues paso de ti. Porque me acabo de gastar 1500 para algo que no me sirve de nada. Y te la acabas de quedar y a saber qué haces con eso. Y vamos a ir a la siguiente torre. ¿Estáis emocionados por la torre 3? Decís que sí porque yo no tengo ni idea de cuál es. Torre Fontana. Esto tiene pinto de ser de agua. No puede ser... No tendré que nadar, ¿no? Por favor, decirme que no tengo que nadar en la torre porque... Me apetece de todo menos mundos de agua. Y un segundo que haga una cosa con la tele. Ay, ¿cómo se...? Vale. Torre Fontana. Ay. Y sí, tiene que ver con el agua, obviamente. Fontana de fuentes. Y mucha agua. Espero que no tenga que nadar en ella. Yo lo digo, ni sumergirme. Que eso sí es lo peor. Hostia, está chulísimo en los mapas. Vale, pues vamos a ponernos aquí la medicina. Vamos a adelantarnos. Y tiene dos simplemente. Yo pensaba que iba a tener tres cadenas. Pero bueno. Y vamos a ver un segundo. Ay, el mapa. Vale. Solo hay un camino. Vamos a examinar. Parece que se lleva cadenas y el símbolo del agua. Torre de agua. Vale. La puerta está al otro lado. Pues vamos a ir hacia ella. Y no hay cosas que romper. Y vamos a ver qué nos encontramos aquí. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Vale, nos están enseñando la rueda. Que eso seguro que... Ay, pero... ¿Y el puntero? ¿Ha salido el puntero de repente? Ay, enemigos. Ay, el tío de la espada. A ver, eh... Ah, no. No he mejorado el arma. No he mejorado el arma. Vale. Es que si mejoras el arma, tengo el nuevo ataque especial. Pero pues no lo he mejorado, así que... No veo un pimiento. ¿Se ha caído el agua? Me he quedado sin carne de monstruo. Ah, qué shit. ¿Está ahí ahogándose o algo? No lo veo. Bueno, da igual. A ver, vamos a ver si tengo que hacer... No sé qué tendré que hacer. Hay otro monstruo por ahí. Si tengo que hacer rodar... Ah, mira un objeto. Agua de ninfa, vale. No puedo engancharlo aquí. Y no veo. Bueno. Vamos a probar el otro... Este de aquí. Aquí si me podré... A ver si puedo engancharle aquí la cadena. Sí. Ah. Ostras. ¿Y esto? Uy, 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 uy. Casi me caiga el agua. Espera, espera, espera. Vamos a probar otra vez. A ver qué... Pero es que yo no quiero... ¿Y por qué no...? ¿Y no puedo hacer nada? ¿Y no me muevo ni hago nada? Ah, probablemente tenga que hacer que se mueva eso y entonces montarme. Vale, 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 vale. ¿Ahí hay un objeto? Sí, hay un objeto. Vale. Escama dura. Seguro que eso nos sirve para... Para algo en el arma o algo. Así que... Muy bien. Y para atrás y para allá. Vale, bien. Vamos a ver el mapa. Hay tres puertas. Vamos a matar primero al enemigo que había, ¿vale? Es lo primero que me interesa. Que está aquí. Que está aquí con nuestra espada. Bueno, nuestra espada no está con la suya. Está esperándonos. Y lo he vuelto a lanzar al agua, amigos. Pues nada. Adiós al enemigo y adiós a la carne de monstruo y a los objetos que me pueda dar. Y aquí hay más cofres. ¿Tiene algo dentro? No. Me reflejo en el agua y todo. Qué guay. Vale, vamos a ir a... Por esta puerta que es la que tengo más cercana. En verdad da igual la puerta, digo yo. Vale. ¿Y aquí habrá enemigos? Sí, no, no. Ostras. Chicos, espadazo, ¿eh? No la empuja lejos ni nada. Vale. Y esto es para montarme. Aquí no hay nada. ¿Y esto? Ah, pues para tirar de ella, ok. Vale. Supongo que aquí haremos un saltito. Y más cajitas. Musgo medicinal. Y esto de aquí, ¿qué es? Semillas raras. Bueno, vale. No sé exactamente todavía para qué sirve eso. No las hemos usado en nada. Pero ya que están, las vamos a coger. Y seguimos subiendo por aquí con más cajas. De momento parece que no está sucediendo gran cosa, ¿no? Vamos. Podemos ver aquí las imágenes, o sea, el mapa, tal. Los escenarios son chulísimos. Pero no. Yo quiero enemigos. Quiero matar gente. Vamos a seguir subiendo. Vale. Aquí viene esta zona. Parece que no hay enemigos. Eso tiene alguna pinta rara. No pasa nada. Pero como sobresale, se ve rara. Yo lo que quiero es un cofre. Dame cofres. Me gustan los cofres. Ay, like, cofres. Me gustan los cofres. Ok. Y aquí se hay enemigos. Y estos enemigos, ¿qué hacen aquí en esta mazmorra? Si estos ya mueren de un golpe. Bueno, de uno no, pero casi. Muérete, bicho inmundo. Vale, y... Ay, no lo he agarrado. Ahora, 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 ahora. Bien. Y vamos a ver el mapa otra vez. Solamente hay un sitio por el que podemos ir. Vale. Pues vamos a ir por ahí, aún mirando primero si hay cosas cerca. Ay. Sí, hay aquí cosas. Y enemigos. Hay dos enemigos. Ah. No lo he hecho, lo del superpoder. Y tirar en los enemigos. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia puta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué mal le pasa por un segundo? Porque esto si me caigo... A ver, vamos a mirarle el mapa. Si me caigo, me voy a la planta de abajo, aquí. Pues no, no quiero caerme, la verdad. A ver el mapa. Vale, estoy aquí. Ok, vamos a monternos por esta puerta. Y hay más enemigos. ¡Ostras, ostras! Se ha lanzado por mí como si le fuera la vida en ellos. ¡Ostras, ostras! ¡Oh my goodness! ¿Vale? Y se tira al agua el hijo de la gran perra. Esperando para volver a venir a por mí, ¿no? A ver, a ver si salta. ¡Sí, sí, sí! ¡Hostias! Me ha acojonado. Y ahí cae, tío, 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 tío. Además que hacen pupitas. Pues normal, porque tengo poca defensa. Y así, obviamente, no voy a poder matarlo. Porque... Si me empeño en tirarlo al agua. Todo el rato. ¡Ven aquí! Pero voy a engancharte primero con esto. ¡Hostia, que disparan cosas además! Hijos de... Perrilla. Bueno, eh... Espera, este lo he matado. A ver si me dan carne de monstruos. Vale, carne grasienta. Por fin. Algo de carne por si necesito volver a... A darle aquí a nuestra amiga. A nuestra amiga Helena. Y ahí está el bicho este. ¿Esto qué tendré que hacer? Tendré que tirarlo... Si tengo que tirarlo para nosotros. Para poder saltar. Porque si os fijáis... Ah, mira. En lo de la Wii es genial. Porque puedo indicar cosas. Aquí hay una barrera. Entonces por ahí no puedo pasar. ¿Vale? Bueno, pero está muy bien el tema de la Wii. Para poder ir señalando... Diseñalando. ¿Vale? Y... ¡Ya! Y vamos otra vez a hacer esto. Le enganchamos. Y le metemos un espadazo aquí de la hostia. Y te vamos a meter otro. Ahora cuando no mires. Aquí por la espalda. Por el culamen. Y con esto yo diría que muere, ¿no? No. De queda poco. ¡Ah, shit! Ahora muerto. Sí, con la cadena. ¿Qué cadena más pro tenemos? Pero tío, ¿por qué se me hace esto con la Wii? Ah, carne de bestia. Ok. No sé por qué me hace... Se ve... Se... Se... Empieza a comportarse esto con una locura increíble. Y aquí tenemos más cosas. Torre Fontana. Puerta. Una multitud de trabajadores se reunió para ver la entrada en funcionamiento del molino hidráulico. Para abrir la compuerta del nivel superior, las palancas de la compuerta fueron sacadas lentamente. Aquello era espectacular. Las puertas automáticas y la instalación para la fabricación de armas estaban diseñadas para recibir energía del molino. El cual era clave en el funcionamiento de las trece torres. Las cuerdas de sujeción están atadas a las estacas laterales, se movieron despacio con el paso del agua y el molino comenzó a girar. Los ingenieros lanzaron vítores cuando vieron que había sido un éxito. Sin duda esta noche lo celebraremos esta tarde. Vale, aquí me imagino que están explicándonos cómo hacer el movimiento del molino. Pero bueno, supongo que tendremos que... Que lo averiguaremos yendo un poquito más hacia adelante. Los que quiero son medicinas, que tengo cuatro. Y Mavda solo vende una por torre, creo yo. Una cosa así, no sé. ¿Aquí me puedo agarrar? ¿Sí? ¿Y para qué está eso exactamente? Vamos a probar a agarrarnos. Quizás sea para subir más rápido. Sí, es para subir más rápido. Pero yo quiero cofres. Vale, hay dinerito y... Voy a ver el mapa otra vez. Esto no es el mapa. Vale, hay una escalera. Es que no sabía si esto era algo o no. Por eso he mirado. Y... Vale, por aquí subimos. Bueno, subimos, vamos. ¡Hostias! Estamos en la parte de arriba de... Y una puerta. Y en la parte de arriba del molino. Esa puerta es en plan indicando que hasta que no se mueva el molino no puedo... No puedo pasar o algo. ¡Ay, ay, ay! Vale, casi me caigo. Es que cuando cambia la cámara, sigue el movimiento del personaje. O sea, no tenéis que cambiar el joystick. Sigue... A ver, os lo voy a enseñar. Ahora vamos a ir mostrando a la izquierda, ¿vale? Y dándole a la izquierda está yendo hacia arriba. Y si lo suelto, entonces ahora sí le doy hacia arriba y ya se mueve hacia arriba. Quería que lo supierais. Agua de ninfa, vamos a coger ese cofre. Es un cofre, cofre, cofre. Me gusta... Ah, mira. Aquí hay una para ir por la ca... Por lo de la cadena. Por ahí tendremos que ir ahora. Saltaré probablemente ahí. Pero primero hay que coger el cofre, obviamente. ¡Es un cofre! ¡Es un cofre! Y es... ¡Hostia, una arma! ¡Es un arma nueva! Probablemente me guste más la espada. Hojas gemelas. Vamos a probarla. Probablemente me guste más... ¡Ay, tengo objetos rotos! Ya me han roto objetos, tío. Con los golpes que me han metido. Vaya cacurria. Creo que estos son... Que los objetos están rotos. Cuando están así los objetos, para mí que están rotos cuando tienen el cuadrado ese. No sé exactamente. Vamos a ver lo de las hojas gemelas. Equipar. Me baja el ataque y la defensa. Y... Ah, mira. Y aquí van las armas. O sea, tengo 10... Hay 10 armas en total. Vamos a probarlas. A ver. ¡Oh my god! Anda que... Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a probar el ataque potente. Espera, no... No me ha salido. Eh... Pero... Espera. Vale, probablemente tenga que esperar a mejorar el arma. Si me baja tanto el ataque, sinceramente, me gusta más la espada de Atos. Así que voy a quedarme con ella. Y esto de aquí, esto de aquí... Ah, probablemente sea para hacer girar el molino o algo. O para hacer que aumente el nivel del agua o cosas típicas de mundos de agua. Ah, tengo que tirar por el otro lado. Vale. Hay un objeto o algo. Me ha parecido que algo brillaba. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Eh... Tengo miedo un poco... A ver, por aquí quizás tenga que tirarme. No estoy seguro. Pero tengo miedo un poco... Ay, que se mueve esto mucho. Con lo que... Con lo que hemos visto aquí, con esto de aquí. Vale. A ver si cambio la cámara. Vamos a apuntar. Y otra vez salto ahí como si nada. Es raro. Ah, bueno. Ay, pero aquí bajo. Ok. Chachi. Ja, 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 ja. Hostia, que forma más rápida de bajar. Vale. Y... Mmm... Vamos a ver cuántas... Hay otra medicina. Aquí bien me viene. Aquí bien me viene. Hay dos puertas. Vamos a ir primero por la que tiene la cadena. Obviamente. Porque lo que me interesa es... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta que me la han cerrado! ¡Hostia puta! Y ahí está el... El de la cadena. ¡Oh my goodness! Mantén B pulsado y pulsar A cuando la luz se centre. Lograrás hasta cinco disparos. Mantén B pulsado y pulsar A cuando la luz se centre. A ver. Mantén B pulsado y pulsa A cuando la luz se centre. Lograrás hasta cinco disparos. ¿What the heck? Ah, espera, espera, espera. ¿Que están hablando de esto? ¡Ah, espera, espera! Quizás mantén B pulsado y pulsa A cuando la luz se centre. Eh, no veo yo nada aquí. Y esto no hace nada. Y vamos a ver con la C. Ah, pues no. Puedo abrir la puerta si quiero volver. Y se cierra otra vez. Pues vale. No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Pero bueno. Total, voy a matar a los enemigos y voy a quedarme tranquilo. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta que viene a por mí con su cosa que me quiere meter por el culo! Y no le he hecho daño, ¿verdad? Yo diría que no. Bueno, vamos a derrotar a aunque sea estos enemigos. Que me hacen pupirria. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Hostia puta! Y este también menos. Ok. Vamos a quitarle esto. La carne de bestia. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Y este también. ¡Uy, hueso grande! Vale. Y manténme pulsado. Ah, esto de aquí. Vale. Tres, cuatro y cinco. No sé exactamente. Bueno, logrará hasta cinco disparos. Vale. Pero le he quitado la coraza que tenía. Así que probablemente ahora pueda matarlo. ¿Se le ha vuelto a montar la coraza? ¡Ey! ¡Qué gracioso! Vale. Y vamos a volver a meterle. A ver si muere el bicho este que me ha acojonado. Me ha acojonado mucho. Y por eso he dicho muchas palabrotas cuando no me gusta decir palabrotas. Y no dejo que se mueva. Me gustaría una fuente para poder curarme o algo. La verdad. Estaría... Estaría muy bien. Más que nada porque si me veis tengo poca vida. Y me da pal usar las medicinas. Pero bueno. Tío, este no muere. Porque le estoy haciendo daño. Sale sangre cuando lo ataco. Y... No sé por qué rebota. A ver. A la cabeza. Al brazo. No sé. No sé. ¿Qué tengo que hacer para matarlo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué está ahí para darme? Me ha dado. Y me ha matado. Tengo muy poca defensa. Estoy muy bajo leveado. ¿Y qué pasa? ¿Dónde me voy ahora? Último punto de control. Que será el principio de la mazmorra. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos cuando vuelva a llegar allí. ¿Vale? Porque ya han empezado a matarme. Así que... Eso. Nos vemos ahora. Bueno. Pues como veis ya estoy contra el bicho este. Y vamos a ver si esta vez lo puedo matar. Porque no me veo yo muy capaz, la verdad. No, no. No me veo yo. Vamos a apuntar a la cabeza. Muy bien. Ay, no quería apuntarlo ahí. Vamos a apuntarle ahora... Es que tiene varios puntos para apuntar. Varios sitios para apuntar, creo. No sé. Y le hemos... No sé si le estoy arrancando cosas o algo. Vamos a apuntarle a la cabeza. Cuando la luz se centre... Logrará hasta cinco disparos. Es que no sé exactamente a qué se refiere. Y claro, si me empieza a comer todo su ataque ese... Pues me voy a la puta mierda. Si le pego por detrás... Es que ahí parece que le hago daño. Yo no lo sé. Otra vez. Porque sangre sale. Entonces yo es que no lo entiendo. Voy a volver a curarme porque no me fío en Pelangamen. Pero... Y además lo tiro para atrás. Y le hago virguería. Ahí no puedo apuntarle. Pero a la cabeza sí. Vamos a probar otra cosa. Vamos a hacer esto. Vamos a aumentar el medidor de cadena. Y ahora hago así. Y ahí parece que le estoy haciendo un montón de daño. Pero... No sé. Ahora... Ahora ha muerto. Ahora. Vaya por Dios. Y me he gastado tres pociones. Cuando me tenga que enfrentar contra el amo me voy a reír. Me voy a reír muchísimo. Vamos a ver qué me da. Carne de bestia mierda inmunda. Hijo de la gran... Buah. Bueno, menos vamos a partir una cadena. He perdido como... Ocho minutos viniendo para acá. Es increíble. Es increíble. Me han dado ganas de matar a todo el mundo. Ay. Encima con tres medicinas que he gastado. Bueno, pues nada. Vamos a entrar aquí. Aquí tiene que haber alguna cadena para partir. No hay ningún objeto. Vale. Vamos a partir la cadena. A ver cuántas cadenas tiene este sitio. Una más. Y me gusta la música que suena cuando partes una cadena. Ay. No sale ninguna animación de... Ah, vale. No. Ay. Pues yo quería saber cuántas cadenas me faltaban. Rezo para que Elena esté bien y a salvo. Y ahora vemos a Elena. ¿Sí? Otra vez vemos a Elena lo que esté haciendo. Y esto es... Y esto es... Ah. Ah, eso es todo. Sí. Buena trabajo, Elena. Me encanta. Habla sola consigo misma. No me has aburrido. ¡Hostia puta! ¿Esto es un punto de control? Ah, pues mira. Vale, bien. Voy a pasar de los enemigos. Aunque debería levear. Estoy a punto de subir de nivel. Debería levear. Venga, vamos a intentarlo ya que sé matarlos. Hostias, vienen a por mí. Venga. Como sé matarlos, pues... Uy, 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 uy. Es que además... Yo soy de defenderme poco. Tengo ese problema. Si me defendiera más, pues... Quizás me iría mejor en mi vida. Pero bueno. Tampoco es culpa mía y ya está. La siguiente vez me tendré que defender más. Y ya está. Uy, 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 uy. Que viene a por mí. Vale. Este muerto está. ¡Ay! Uy, al menos solo me ha dado un golpe. Normalmente te da como 200 y te parte el alma. Vale. Y... La cabeza. Ay, no, no, no. Vale, vamos a apuntar a la cabeza. No, he dicho a la cabeza. Vale, ya le he partido la cabeza. Porque es tonto. Y te parto la cabeza. Vale. Y vamos a ver... Ay. Vamos otra vez a apuntarle... No, a la cabeza. A la cabeza. Ay. Ay, no quería hacer eso. Uy, uy, uy. Le he apuntado al brazo. ¡Ah! ¿Qué coño hace? Hijo de la gran perrilla. Vale. ¿Sabéis qué os digo? Me ha roto equipo a la mierda. A la mierda todo. Paso de ese bicho. ¿Me ha roto el equipo? ¿Qué equipo me ha roto? Me ha roto... ¿Me ha roto qué me ha roto? A ver. No sé. Yo no veo nada roto. Escamadura. Vale, me ha roto algunas cosas. El tema de que se rompan es que para repararlo me cuesta un huevón de dinero. Dinero que no tengo, pero bueno. Vamos a ver si hay alguna fuente por algún lado donde pueda curarme. Un poquito. A ver si el juego me hace ese favor. Pero no lo creo. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh, uh! Yo siempre digo, oh, me da miedo. A ver, escaleras para subir. Vamos a ir... Vamos a ir por arriba primero. A ver qué es lo que hay. A ver, molino. En la Torre Fontana corre sin cesar una gran cantidad de agua. El ejército tiene pensado juzgar el poder de esta agua mediante la construcción de un molino hidráulico. Según los datos que se publicaron hace unos días, el molino hidráulico se construirá por piezas que llevarán a la Torre Ingeniero de Helicón. A su vez, se crearán conductos de agua entre las torres y se transmitirá energía desde la Torre Fontana. Este proyecto requerirá de una gran cantidad de mano de obra. El proyecto lleva planeándose años, pero ahora se va a hacer realidad. Nunca había trabajado en un proyecto de semejante envergadura. Rezo porque podamos crear algo de lo que de verdad podamos sentirnos orgullosos. Ok. Tampoco gran cosa. No hablan sobre la torre. Pero bueno. ¿Y qué es lo que hay aquí? A ver, estoy... Estoy aquí arriba. No sé qué significa. Voy a ver si hay una especie de leyenda o algo. Sí, leyenda. Fuente. Ah, pues hay una fuente. ¿Dónde? Más para arriba. Yo quiero una fuente. Ay, menos mal. El juego me va de una fuente. Qué majo. No sé para qué estará eso ahí. No sé si para subir más rápido o algo. Prefiero no investigarlo todavía. Al menos no sin curarme. No sin mi madre. No era así. No era una serie. No lo sé. Da igual. Ah, fuente. Y además es de día. Ay, no me puedo curar. ¿Por qué? Porque es una fuente de noche. Ah, maldita sea. Odio este juego. Bueno. No sé si esto... Ah, eso probablemente sea para seguir subiendo para arriba. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué hay tras esta puerta. Prefiero ver qué hay tras la puerta. Ah, el otro lado. El otro lado. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Semillas raras. Es un punto de control. Ah, pues mira. Si me muero aparezco aquí. Vale. Y vamos a tirar de aquí. Ya tiré del otro lado. Así que a ver si se pone en funcionamiento o algo. Lo que sea. Sale el agua. Sale el agua y hará funcionar el molino. Ok. Vale. Creo que esto probablemente sea para... Para ahora poder ir de abajo arriba en plan... En plan atajo. ¿Vale? Te puedes enganchar a la grúa esta. A lo que fuere. A los ganchos. Ah, no. Pues abren una puerta. Ah. Yo qué sé. Eh... De ahí arriba. Sí puedo coger la de arriba. No puedo coger la de arriba. Espera que me acerque. Ahora. Ahí, ahí. Ah, no puedo. No puedo. No me deja. Ah, vale. Desde aquí sí. Vale. Y... ¿Puedo subir ahí arriba? Vamos a... Con mucha fuerza. Yo creo que sí nos va a dejar. Además hay un cofre. Yo quiero el cofre. Sí. Cofre. Y es... Una piedra de sabio. Esto otra vez otro objeto. Ah, pues mira. Podría haber tenido ese objeto equipado para no morírmelo otra vez. De hecho... Eh... Yo diría que me lo voy a equipar. Me voy a equipar uno. Tengo... Creo que tengo tres. Me la voy a equipar. Voy a quitarme esto de aquí. Vale. Mucho mejor. Vamos. Pienso yo. Porque estoy a punto de morir. Es camadura. Y... Otras camaduras. Ah, dos camaduras. Mira que bien. Y... Ya está. Aquí no hay más nada. Nada más. Hay un cofre. Y no. Es para bajar hacia abajo. Y hay un objeto. Unas semillas raras. Ok. Pues si me las dan. No les voy a decir que no. Y... Ni hay puerta. Ni hay nada. Vale. Así que vamos a saltar. Vamos a... Vamos a ir hacia abajo del todo. Vamos a seguir bajando. Otro más. Y otro más. Venga. Aquí que no... Que no hemos estado. Están los... Estos que se puede coger. Vale. Y... Y... No hay enemigos ni nada. Ay, mira. Esto es de un atajo también. Vale. ¡Ah! Hemos abierto la puerta al principio de la mazmorra. Casi. Pues mira que bien. Alegría para el body. Y... Trozo de metal. Ay, trozo de metal me va a venir muy bien. Voy a subir un segundo para arriba que... Que... Aquí había cajitas. Cajitas con objetos. Cajitas. Cajitas. Oh, y una escamadura. Por favor, que sea útil. Y... Vale. Nada más. Nada más. Si está bien dicho. No es más nada. A veces me da por decir más nada. Y no sé por qué. Porque está muy, 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 muy mal dicho. Muy muchísimo. Ok. Y aquí cae el agua. Vale. Entonces yo creo... Que con esto... ¡Ah! ¡Hostia puta! No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Me ha venido ahí jodiendome la marrana. Vale. Y va a volver a salir. Porque salen otra vez. Salen y como me ve, me mata. Como me ve, me mata. Y ahí está. Vale, vamos a... A agarrarlo otra vez. Veis ahí... Yo creo que nos podemos agarrar ahí. Pero bueno. Ahora después lo hacemos cuando mata a este enemigo. Muérete. Bilbellaco. ¡Hostia puta! Que me quería atacar. Ya está muerto. ¡Ay! He subido de nivel. Salud máxima mejorada. Fuerza mejorada. Salud restaurada. Toma ya. Toma ya. Pilla cacho. Pilla cacho. ¡Qué bueno soy! ¡Qué suerte tengo! ¡Y qué tipo tengo! Vale. Vamos a meternos por aquí. Que por esta puerta no he ido. A ver qué hay por curiosidad. Hay enemigos. Enemigos toca pelotingas. Vale. Vamos. Vamos. ¡Hostia puta! Pero ¿por qué me hacen eso? ¡Oh my goodness! ¿Sabéis qué os digo? Que os voy a enganchar a los dos. Y cuando le ataque a uno le va a hacer daño al otro. Ah no. Se ha quitado la cadena. No sé por qué. Vale. Carne de bestia. Y se tira el agua el hijo de la gran perrilla. Ey. Hay un objeto aquí. Agua de ninfa. Vale. Y. ¡Hostia puta! Pero ¿por qué hay tantos enemigos? ¿Van a seguir apareciendo en plan todos o qué? Venga. Le voy a hacer daño a los dos. Ah. Me está haciendo daño. Me estaba atacando. Ah. Uy. 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 No os vayáis al agua, calabrones. Qué tramposillos son, eh. Yéndose al agua. Como. Ah. Mira un cofre. Ja ja. Pues todo esto viene a venir aquí. Y. ¿Varán a morir ya o todavía no? Porque la verdad es que es lo que llevo deseando un rato. A ver. Ese. ¿Le he lanzado doble cadena o algo? No sé. ¿Vas a morir ya? Sí. Este está muerto. Y solamente me falta uno. Ah. Vale. Y este de aquí. Uy. Es que se lanzan a por mí como perras en celos. Venga. Y vamos a hacer este de aquí así. Vamos a aumentar el poder de la cadena. Y le vamos a hacer esto así. Zasca. Como para no morir después de eso. Y... Carne de bestia. Vale. Vale. Piezas de cobre. Y vamos a ver que hay en el cofre. En el cofre. Ay. 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 Un cristal divino. Para volver si me hace falta. Hostia. Que me he muerto. Ah. No. Vale. Pero no me puedo caer al agua según me he dado cuenta. Es que iba. Iba. Iba a coger este cofre. Vale. Pero. Bueno. Este. Este cofre no. Este objeto. De aquí. O este mercurio. Vale. Lo que voy a hacer ahora. Voy a dejar aquí el episodio. Vale. En esta zona. Y yo mientras tanto voy a volver. Voy a darle de comer a... Voy a darle... ¿Qué dice comer? Que mal suena. Voy a darle a Elena. Eh... La carne grasienta. Bueno. Una de las carnes para que... Que no se convierta en monstruo. Y cuando... Uy uy uy. Y cuando haga eso... Hostia puta. Y después de hacer eso... Pues vuelvo aquí. Vale. Y nos vemos. Y voy a ver también si pillo un poquillo de medicina. Así que eso. Voy a dejarlo aquí. Vale. Voy a abrir el menú para poder vencer a este enemigo tranquilo. Y... Nada más. Muchas gracias por verme. Y... Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.